Ya van los tres días, no me fallas, para la noche está, te confalis Me vi una triste, y te escucho, y te propone ser Ya van los tres días, no me sigas, te dejó la frente, te sigas Y que te haces, no es porque me haces, y por tu vida Nadie te crees, te hiciste un canje Ya van los tres días, no me fallas, no me fallas Ya van los tres días, no me fallas, no me fallas Ya van los tres días, 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 no me fallas ¡Aa, y decirle a su mera que sí, o pеть en vio intenция, o p o va vio en vio en vio en vio en vio, oh p ove a f g, o ve a f g A s t t m a, mald to m a, si t m a ra rem, y haz en mind o p o cá Pero te estás así, o p tetai, ¡no el hombre! ¡Ah!, me ha más raro, ya más raro, siguro ¡vas me raro, yag Llamas bravo, llamas bravo, y te haces acá. Llamas bravo, llamas bravo. Llamas bravo, y te haces acá. Llamas bravo. Llamas bravo, llamas bravo.